¿Cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para quien no me conozca yo soy JM Montaño y el día de hoy les traigo un video en el que yo sé que en ocasiones tenemos camisas que nos quedan enormes, enormes y no sabemos cómo utilizarlas o en ocasiones no las utilizamos porque nos quedan muy, muy, muy grandes y el día de hoy les traigo un truco o un tip súper fácil y sencillo de cómo ustedes pueden hacer su camisa grande a hacerla un estilo slim fit y que en cuestión de segundos sin siquiera utilizar una máquina o un hilo para coser ustedes pueden utilizarla y les quede un corte mucho más ajustado a su cuerpo lo primero que tenemos que hacer es llevar todo el exceso de tela que tenemos nuestra camisa de atrás hacia adelante y la forma en la que yo la suelo hacer es como poner mis manos como si estuviera nadando y empujar toda la tela de enfrente hacia atrás y ya al momento en que llego en la parte de atrás pues ya se acumula como que toda esa tela y con mi mano en el medio hago un doblez de la camisa y ya después me fajó muy bien mi camisa, me arreglo mi camisa y ustedes como se podrán dar cuenta en cuestión de segundos mi camisa cambió de ser una camisa que me quedaba un poco grande no me quedaba muy grande tampoco pero no era el corte o la forma en la que yo quería y buscaba que me quedara mi camisa y como ustedes pueden darse cuenta aquí ya me queda un corte mucho más fit, mucho más ajustado y no tan grande y es lo que podemos lograr en cuestión de segundos con un pequeño truco y sencillo ya lo único que tenemos que hacer es como fajarnos bien, arreglarnos bien la camisa y checar muy bien que no se vea como el botonazo o que los botones no se vean como muy apretados o la camisa no se vea muy apretada y pues bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado y recuerda que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en tus redes sociales así como también suscribirte y activar las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube recuerda que yo soy JM Montaño, nos vemos en la próxima, good luck!